¡Oh, oh, oh! Otra vez en esta casa. Me trae lindos recuerdos, sí. ¡Oh, el viaje fue tan largo! Esta vez vine en los agujeros mágicos. Pero me agarró como una especie de temporal cósmico y me dejó todo despeinado. ¡Oh, oh, oh! ¿Y esto? ¿Qué es esto? A ver... ¡Oh, un pan dulce con lo que me gusta a mí! ¡Oh, oh, oh! Me voy a sentar y voy a comer un pan dulce. ¡Van a creer que fue el gato! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero este gato... ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, a ver... ¡Oh! ¡Ay, que estoy cansado de verdad! Y bueno, la verdad es que esta gente me ha tratado muy bien. Son dos hermanos, sí. Y este muchacho, pobrecito, tuvo un accidente y perdió una pierna. Pero había sido un gran deportista. Yo le traje un regarito. Sí, algo que le va a servir mucho. Pero después le voy a traer algo. Algo mejor. Algo que le va a servir mucho, mucho. Sí, 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 sí. Me falta mi señora y me falta todo. Es ella la que me corta la comida, el pan dulce. Si no está la señora Claus, me falta todo. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, ahí está. Ahora sí, un pedacito para probar. Ahí. A ver. Vamos a ver. Mmm. Bocante de cardinales. ¡Oh, oh! Voy a tomar un poquito. A ver, esto sería agua sucia, esto. ¡Oh, oh! ¡Qué rico! ¡Oh! Voy a tener que trabajar. ¡Oh! Bueno, a ver. Les voy a dejar un regalito. Este sombrero es mágico. Con esto nunca les va a faltar el dinero. Tampoco les va a sobrar. Pero nunca les va a faltar el dinero. Y no solo eso, sino los buenos deseos. ¡Oh, oh! Y nunca, nunca van a estar solos en Navidad. Y un pensamiento. Todo, todo el año es Navidad. Como lo dijo un locutor. Sí, creo que fue, si no recuerdo mal, un 2 de octubre. Sí, y que dijo que todo el año es Navidad. ¿Y qué razón tenía ese hombre? También le voy a llevar algún regalito a esa persona. Eh, eh. Tremendamente inteligente. Bueno. Voy a mirar un poco. A ver, ¿qué le falta? A ver, qué le falta. Qué increíble. ¿Cómo decía yo? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos recuerdos bonitos? Y siempre el arbolito de Navidad. Por eso me gusta esta casa. Porque siempre hay un arbolito de Navidad. Todo tendría que ser así. Esto es extraordinario. ¡Oh! 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 que maravilloso cuantos trofeos cuantos premios cuantas risas cuantas lágrimas abrazos suspiros y esfuerzos por supuesto ahora si ahora brilla todo y ya que hay luz que también se haga la luz en el arbolito que es como un faro de ilusión y alegría para todas las casas que se encienda el arbolito para todas las familias ahora si todas todas las familias tendrían que tener un arbolito de navidad todo el año así tendrían alegría y prosperidad y ahora me voy a ir porque mi señora me está esperando vaya a saber que cosas ricas tendrán pero cerré una sola ¿qué es esa luz? ahí tú dejate la luz prendida vos no no dejé la luz prendida pero dejate la luz espera esperá ¿qué hiciste? me quedé acá a ver un poquito a ver ya me pongo nervioso ¿cómo perdiste la luz? ¿dejaste el árbol encendido? ¿qué estuviste haciendo? no, no yo no dejé ¿como nombre? si está prendido ¿qué? ¿y el pan dulce? ¿el pan dulce para el mate? ¿dónde está? acá ¿pero qué hiciste vos? ¿lo guardaste? no, pero yo no yo lo decía entonces ¿qué me quieres decir? que vino un ladrón y se prendió la luz encendió el ladrónito y se llevó el pan dulce y no se llevó todo lo demás ¿el pan dulce usado? dale hermana dejate de coger no pero yo no decía la luz prendida dale andá, llé el mate ¿crees que la pague? no, dejalo si venimos no, en serio dale, dale si, si y el árbol vos y el cuento de que viste a papá no es lejate de coger insólito no puede haber dejado tenemos que agarrar luz y agua dale, yo quiero tomar mate calentá el agua dale, dale ¿qué locura? vos y tu verso el papá no es? ¿y cómo está la luz prendida el árbol solo? y bueno, sí dale, calentá el agua el agua, dale ¿y con qué vamos a acompañar el pan dulce ahora? digo, el mate yo qué sé tenés pan dulce el grupo del otro día no sé dale, dale poné la aguita ¿qué estás haciendo? ponía agua deja el bolso ponía agua es que querés matar no lo puedo creer si, si, si la agua ay, ay, ay dale, ponía aguita para el mate va, va va ok ah, no es porque vale yo tengo ay, tu huevo yo, no, no 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 no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!